En el marco del encuentro Ciudad y Metrópoli, análisis de las ciudades desde la perspectiva de los planeadores, que se celebra en Lea, la Feria del Libro en Español, el alcalde de Guadalajara, Francisco Ayón, presumió el programa de recuperación de espacios públicos del Ayuntamiento Tapatío. Dentro de esta estrategia podemos mencionar la rehabilitación de parques. Con una inversión total de 78.7 millones de pesos, rehabilitamos tres parques emblemáticos de la ciudad, Parque Ávila Camacho, Parque Morelos, Parque El Deano. En total hemos recuperado más de 270 espacios públicos para la convivencia y recreación comunitaria de las familias tapatías. ¡Gracias!